hola hoy quiero contarte justo una hermana laica nuestra que bueno hace poco fue a lourdes y ella pues siempre que va a algún sitio religioso o así pues se compra un belén como que coleccionas y belencitos pues se lo compra y nada en el caso de eso fue a lourdes se compró su belén y cuando volvía con las personas con las que había ido le hicieron un regalito y ahora justo le regalaron un belén y ella pensó ay qué pena que me han regalado lo que yo ya me he comprado pero bueno ya está obviamente por educación no dijo nada y nada pues siguió la vida se fue a su casa y ahora va a su casa abre el belén que le han regalado lo saca y va a abrir pues su otro belén no el mismo belén se supuestamente que se había comprado y abre el belén y se da cuenta de que se había equivocado o sea que entre los belenes había una caja equivocada en la que había un san miguel arcángel y bueno justo esta persona estaba pasando por un tiempo pues un poco difícil es difícil bueno un tiempo en el que tenía muchas pesadillas y se estaba encomendando muchísimo a san miguel arcángel rezando todas las noches una oración a él no y nada y qué te quiero decir con esto pues que la virgen se encarga de solucionar todas tus equivocaciones y que bueno que para colmo le regaló algo que en ese momento pues era muy especial para ella no porque estaba ayudando muchísimo que era pues esa figurita de san miguel pues que le estaba ayudando pues en el momento en el que ella le estaba rezando muchísimo y para colmo no sólo es que ella se equivocara y cogiera otra cosa sino que por otro lado nuestra madre se encargó también de regalarle ese belén que ya siempre se compra en a todos los lados en los que va no pues se lo regaló por otro lado por su equivocación que te digo con esto pues nada que la virgen se se encarga de enmendar todas nuestras equivocaciones y que para colmo nos misma y nos cuida mucho más de lo que nosotros mismos podemos y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina